Buenas tardes, nos encontramos de nuevo en una nueva exposición, en este ciclo de exposiciones de verano, esta maravillosa sala, la sala de exposiciones del Castillo, aquí en un entorno privilegiado y hoy tenemos el honor de inaugurar una exposición de un artista chipionero, Cristian Castro, licenciado en Bellas Artes y miembro de honor del certamen de pintura Estampas de Andalucía del Real e Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Cristian tiene que saber varios premios, entre ellos debemos mencionar el primer premio del concurso de pintura Villa de Chipiona y el primer premio del décimo certamen de pintura del Real e Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Él lleva más de, bueno, casi unos 15 años exponiendo en exposiciones individuales y colectivas e incluso hizo una pequeña incursión, por decirlo de alguna manera, en el mundo literario elaborando la portada en nuestras agendas escolares y también dibujos originales de él para la obra La Nube Roja. Lo dicho para nosotros es un placer que dentro de estos ciclos de exposiciones poder tener entre nosotros a un artista de la tierra que no es la primera vez que expone aquí, que es conocido por muchos de ustedes y que en esta ocasión la exposición que trae se titula 19 y para que nos hable un poquito de ella y del motivo del nombre y el tema os dejo con él, con Cristian, para que nos exponga un poquito tu obra. Bueno, pues, buenos días, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Delegación de Cultura por permitirme una vez más estar aquí exponiendo aquí en el castillo, que es una sala magnífica. Me gustaría darle las gracias a los técnicos de cultura, tanto a Estefanía como también a Davinia, por estar hoy aquí conmigo. Yo os invito, bueno, a que vengáis a ver la exposición, que va a estar hasta el 28 de julio. Y, bueno, la temática, el tema 19, 19 solamente es un número, es un número de una exposición oficial, de las 19 exposiciones que llevo aquí haciendo oficialmente aquí en Chipiona y la temática, pues, es diversa. Es el tema chipionero, hay animales, puedes encontrar paisajes, en definitiva, un poco de todo. No sé, me gustaría invitaros a que os paséis por aquí, por el castillo, y que visitéis la exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!